Los servicios públicos son un derecho esencial. Determinan, junto a otras cuestiones como el trabajo, la vivienda, salud, educación, los procesos de desarrollo de los pueblos, la calidad de vida y la dignidad de sus habitantes, por lo que deben ser considerados de carácter humanitario y su provisión no debe estar regida por la ganancia de empresas privadas. No se puede cortar estos suministros, por lo menos durante los meses invernales, a quien no puede pagar, y mucho menos cuando no hay trabajo ni alternativas de reemplazo a estos servicios. Por eso es necesario recuperar el control del sistema energético. Es decir, desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el gas y la distribución a los usuarios. Hay que instalar esta discusión en todos los niveles y para eso están nuestros legisladores provinciales y nacionales, las estructuras políticas, las sociales y los medios de comunicación. Todos debemos ser parte de esta batalla. Por último, estamos hartos de que una empresa reparta nuestro gas con nuestros caños, que tenga supeditada nuestra calidad de vida a sus intereses empresariales y que nunca entendemos lo que nos cobra ni sus aumentos. Y encima, nos tratan peor que animales, ni siquiera brindándonos atención en sus oficinas, cara a cara, cuando vamos a plantear consultas. No queremos escuchar más, no podemos, no nos corresponde, no podemos meternos. Unidos podemos, a todos nos corresponde, todos debemos meternos. Solo hay que tener voluntad política, escuchar al pueblo y ponerse al frente de nuestro reclamo. Para terminar, agradecemos a nuestra querida comunidad por los gestos de solidaridad con nuestra lucha por los más necesitados. Por servicios públicos al alcance de todos. Por una audiencia pública que nos permita democratizar nuestra participación. Basta de tarifazos, vecinos en emergencia. Gracias. Gracias.